El premio de Don Rafael Fidro, presidenta de la asociación, el refugio de Lieres Fernández González Román Llega. ¿Quién nos dice una palabrita? Bueno, pues muchísimas gracias a la asociación por haber pensado en mí, la verdad es que no me lo esperaba. Es el primer premio creo yo que me dan en mi dilatada vida, pero pensando sobre esto, realmente pensaba que no era el primer premio que me han dado en la vida. El premio que la vida me ha dado es ser bibliotecario. Y creo que además realmente lo he vivido como tal, es como una experiencia continua de aprendizaje y de motivación, lo que significa para mí ser bibliotecario. Yo tengo un canal en YouTube donde, que os recomiendo que veáis, con una serie de vídeos que he leído haciendo a gente que conocía, a gente, personajes reconocidos prestigios, ¿verdad, Carmen? Preguntándole a estos bibliotecarios cómo habían llegado a ser bibliotecarios, cómo habían llegado a la profesión, ¿verdad, Carmen? Que también estás tú. Y es interesante que veáis cuáles son las razones por las que llegamos a ser bibliotecarios. Pero como a mí nunca nadie me lo ha preguntado, yo lo voy a decir ahora. Yo soy bibliotecaria porque quería ser archivera. Mi padre era archivero de la Casa de Pilatos, del archivo de Pedinacelio, durante muchos años, Joaquín González Moreno, y nosotros vivíamos en la Casa de Pilatos. Como una costumbre antigua en la que los profesionales vivían dentro de la... Estábamos al servicio de la Casa y vivíamos en la Casa. Entonces, a través de la habitación en la que dormíamos las niñas, éramos siete, y a través de esa habitación nosotros estábamos pare con pare con el archivo. Entonces yo veía, salía mi padre todos los días, por esa puerta, y lo que veía eran legajos. Y ese olor que entraba dentro de la habitación, pensaréis qué horror, para mí era maravilloso, era un olor. Que, bueno, yo creo que ha ido guiándome la historia de mi vida porque yo quería ser lo que era mi padre sin tener ni idea de qué era lo que hacían allí en aquel ámbito. Pero aquello ya era absolutamente de cuento, yo quería ser lo que él era. No fui archivera, fui bibliotecaria. Y la verdad es que ser bibliotecario puede ser desde la tarea, depende de cómo lo enfocen. Si estás haciendo siempre lo mismo y lo consideras como un trabajo estático, es la cosa más aburrida. Desde el mundo, yo así lo considero, es que pasé por esa etapa. Y sin embargo, si lo consideras algo realmente ilusionante, atractivo, que puedes romper lo que estás haciendo y pensar las cosas de otra manera, innovar y mirar qué están haciendo otros, intenta plasmarlo en tu propio entorno de trabajo, es la cosa más sexy que os podéis imaginar. Y bueno, pues con esta idea, esto es lo que sale, surge el Bibliotecario 2.0, que ahora es el Bibliotecario 2020, porque bueno, en principio estaba motivada por el tema de la web social, pero como ya ven, el canso de las cosas, y además la web social ya cansa un poquito, ¿verdad? Bueno, pues lo que quiero es innovar y ver otros horizontes y aplicar cosas nuevas, y por eso es por lo que he cambiado el nombre, hace cuestión de un mes, y le he puesto Bibliotecario 2020, o 2020, que es esa fecha mágica que se está utilizando para muchos eventos y tal, y que bueno, yo me he puesto, por lo pronto, esa frontera, ese reto, y nada, lo que quiero es seguir entusiasmándome con mi profesión, investigando sobre ella ahora, lo cual es otro Bibliotecario, es mi segundo premio, y nada, pues seguir escribiendo en ese blog y que realmente sea algo que pueda servirles a mis compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.